Duélale a quien le duela Y que está hablando de abogados que ayuden a resolver el tema de la inscripción o la aplicación a esta situación migratoria que comienza para hoy o desde hoy para los venezolanos Voy leyendo aquí algunos de los mensajes Abogados registrados ilegales de migración que ofrezcan sus servicios para ayudar Después tenemos que silencio tan grande se nota en los medios de comunicación de Venezuela con relación a la lluvia El miedo es libre después Dios mío para salir de estrategias socialistas que nos han sometido por 23 años Bueno el tema de los medios de Venezuela de verdad que es vergonzoso Usted no puede informar sobre las lluvias usted me dirá Bueno mis queridos amigos justamente el tema de las lluvias Vamos a colocar en pantalla el resumen que presenta para el 18 de octubre el INAMET El Instituto Nacional de Metrología e Hidrología Ahí tienen ustedes un mapa con la situación de las lluvias en el país Y ya le vamos a colocar el informe del INAMET El informe del INAMET donde hay una descripción de lo que se espera para el día de hoy Y dice situación general en horas de la mañana se prevé áreas nubliadas con lluvias y actividad eléctrica en Zulia Los Andes, Llanos Occidentales, Huarico, Anzuategui, Miranda y este de Falcón con acumulados de pluviométricos Y ahí te dan la medida el resto del territorio nacional prevalecerá con nubosidad Pero me voy ahora a lo que es la zona central En horas de la tarde y de la noche se estiman nubes de gran desarrollo vertical Generando precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica Es decir, tormenta en gran parte del territorio nacional Siendo las más intensas Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Llanos Occidentales y Centrales Centro Norte Costero, es decir, Aragua en la que estaba lloviendo de manera copiosa Bolívar y Amazonas Me voy a la región central capital que son Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Distrito Capital Áreas nubladas en la mañana con lluvias o lloviznas dispersas Y durante la tarde nubes y gran desarrollo vertical con lluvias y chubacos Vamos a ver ahora, mis queridos amigos de EBTB, el mapa o el satélite en la zona de Venezuela El lugar donde se ha estado generando la lluvia, como ustedes pueden ver acá, es la zona centro-norte costera Todo este desplazamiento que ustedes ven aquí viene hacia el este Y toda esta área que está en la zona de Falcón va a afectar en horas de la tarde a la zona centro-norte costera Es decir, esta área donde se encuentran los estados Carabobo y Aragua va a sufrir el embate de la lluvia Es decir, lo ocurrido ayer pudiera agravarse si las autoridades no toman las medidas necesarias Primero, de evacuación de aquellos que están cerca de quebradas, diques, ríos y que tienen viviendas en situación vulnerable Y segundo, la previsión de inundaciones Reitero entonces que esto es lo que el INAMED está previendo Toda esta zona de nubosidad y fuertes lluvias en su desplazamiento hacia el este Va a afectar toda la zona centro-norte costera De hecho, en este momento hacia la zona de Miranda rumbo al estado Anzuategui Como ustedes pueden ver acá, toda la costa entre Miranda y Anzuategui En este momento está registrando lluvias, quizás no tan fuertes como las que se esperan Con esta zona que ustedes están viendo que se desplaza hacia el este de Venezuela Eso es lo que está previsto para las próximas horas y está muy bien detallado en la página del INAMED Pero ahora nos vamos hacia el sur de la Florida Porque nosotros también vamos a recibir algunos cambios de temperatura Como ustedes pueden ver, está completado Acércate un poco, por favor, si eres tan amable, a la zona del sur de la Florida En este momento tenemos cielos absolutamente despejados Pero esto va a variar porque hay un frente que viene desde el norte hacia nuestra zona Produciendo algunas lluvias durante el día y tormentas en la tarde Luego de estas tormentas tendremos un ligero descenso de las temperaturas Es decir, vamos a experimentar temperaturas mínimas en el amanecer de mañana Sobre 62, 64 grados No es como para sacar botas, abrigos y bufandas Pero sí va a haber un leve descenso Es quizás el primer frente frío más o menos considerable de la temporada Se van a registrar temperaturas otoñales Vamos a tener, reitero, durante la tarde de hoy Algunas tormentas que vienen delante de este frente Que viene desde la zona de Canadá hacia el sur de los Estados Unidos Este frente, reitero, lo vamos a comenzar a sentir en el amanecer de mañana Aquí tienen las temperaturas Acércate un poco acá a la zona nuevamente del sur de la Florida Estamos registrando las temperaturas habituales Tenemos 75 en Miami 73 en Palm Beach, en Fort Lauderdale 73, 75 en la zona cercana a los Cayos De hecho, ya en Cayo Hueso, Cayo Maratón y Cayo Largo Tenemos temperaturas de 80 grados Y van a llegar en la tarde de hoy Acompañado de lluvias hasta 87, 88, incluso 90 grados El amanecer de mañana tendremos ya mínimas sobre los altos 60 Y ya hacia la tarde de mañana, noche de mañana En los medios 60 Estas son las temperaturas que se tienen registradas en este momento En todos los Estados Unidos Pero aquí en el sur de la Florida Nos preparamos entonces para un descenso ligero de las temperaturas Al regreso vamos a hacer un contacto con el periodista Sandino Yaguare De Impacto Venezuela Nuestro colega se encuentra justamente en la zona del Estado de Aragua Pero conversamos con él al regreso de la pausa Enseguida volvemos Duélale a quien duela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!